Mundo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en ese dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Siervo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en ese dolor? 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 Y Dios oirá mi voz ¿Por qué te afliges en ese dolor? 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 ¿Por qué te afliges en ese dolor?